en la tercera de las válidas para el juego de 5 y 6. Se dio la partida en la tercera válida, sale mal Carta India, pierde bastante terreno, está en el último lugar. Y en el penúltimo lugar también deja ventaja, la lleva a Gold City. Viene rápidamente Bejeler a dominar. Dominando Bejeler, está por la parte central de la punta, está avanzando la número 2, la llega Littemariana por la parte interna, mientras que por la parte de afuera, Atenas de Oriente, se viene la punta ahora. Bejeler queda en el segundo, Littemariana viene para el tercero. En el cuarto lugar está avanzando Marifer Camila por la parte de afuera, Lyon trata de recuperarse algo, viene con Lottiflower, mientras que se está quedando Carta India en el penúltimo lugar y Gold City anda bastante lejos en el último. Por la parte interior Littemariana, Bejeler sigue insistiendo por la parte de afuera, mientras que está avanzando Atenas de Oriente por la parte exterior para el tercero y Lottiflower trata de colarse por la baranda. Cuando entran ya a la recta final, Littemariana entra adelante en la recta con dos cuerpos de ventaca. Littemariana dominando la prueba, insistiendo ahora también por la parte interior, avanzando con bastante fuerza por fuera de nuevo Bejeler y la llegó a Carta India, que partió mal, trata de acercarse a Littemariana, que está dominando la carrera, Carta India por dentro. Littemariana dominando, vuelve Bejeler, atropellando fuerte por la parte exterior Littemariana, Carta India pasa a dominar en la parte interior y les gana Carta India a la carrera. En el segundo lugar Littemariana, tercera Bejeler, en el cuarto Lottiflower, en el quinto lugar está arribando Marifer Camila, luego Atenas de Oriente, posteriormente Lion y arribó última Gold City. Se la ganó por dentro la yegua Carta India, eso que tuvo mala partida esta yegua. Atenas de Oriente,